Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Vacunación a días El canciller Marcelo Ebrard afirma que si todo sale bien se iniciará la vacunación en días. La vacuna inicial será la de Pfizer, que mañana mismo iniciará los trámites de autorización ante la COFEPRIS. Esta vacuna inició los trámites de autorización para su uso de emergencia ante la FDA el pasado viernes, por lo que muy probablemente su autorización se dé esta misma semana. La vacuna de Pfizer ha informado del 95% de efectividad. Por lo anterior es inminente que la vacunación masiva inicia en México en diciembre. Para ser más exactos, el 10 de diciembre iniciaría el programa de vacunación masiva en México. Por el tema de ultracongelación de la vacuna de Pfizer, la logística se estructurará para que en 5 días lleguen a los puntos de vacunación. Las instrucciones de manejo de esta vacuna requieren congeladores industriales, para mantener la vacuna a menos 70 grados centígrados, y para su utilización requieren que se descongelen por 5 días para su aplicación. Como lo anticipamos hace semanas, diciembre será el principio del fin de la pandemia con una vacuna antes de Navidad. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.